Hoy vamos a hablar de una fragancia que muy pocos conocen, pero que estoy seguro que en cuanto tú pruebes vas a creer que esté en tu colección inmediatamente. ¿Quieres saber de cuál se trata? Vamos a ver el video. Hola, ¿cómo estás? Espero que estén en un muy buen día. Yo soy Héctor de The Deep Man Fragrance y como te estaba contando, hoy vamos a hablar de una fragancia que es una locura. Una fragancia que si a ti te gustan las notas de cuero, las notas especiadas, esto lo vas a disfrutar muchísimo. Una fragancia que muy pocas personas conocen y que por lo mismo cuando tú usas llama muchísimo la atención y que por lo mismo estoy seguro que cuando tú la pruebes vas a querer que esté en tu colección inmediatamente. Es una fragancia de la línea privada de Trussardi y se llama Behind the Curtains a la escala. Ya te he hablado anteriormente de esta línea privada de Trussardi, inclusive ya te he hablado en algunos tops de esta fragancia, pero la verdad es que es tan buena que tenía que estar en un video independiente. La verdad es que es tan buena que quise hacer un video porque de verdad te digo, tienes que probar este perfume. Es espectacular. Aquí su nota principal, su nota núcleo es el cuero, pero aquí vas a encontrar una faceta del cuero muy diferente a la que estamos acostumbrados. Primero que nada quiero ponerte en contexto. Esta colección privada de Trussardi es una colección que está inspirada en Milán. Hazle cuenta que lo que quisieron los dueños de la marca es agarrar a varios perfumistas famosos de todo el mundo y les dijeron, quiero que hagamos un mapa de la ciudad de Milán y que cada uno de los perfumes tenga un punto en específico, unas coordenadas y que lo que tenga las notas de este perfume sea a lo que huele la zona de Milán que estamos buscando ejemplificar. Entonces, pues es una fragancia que busca emular los olores, una colección que busca emular los olores que tiene Italia, que tiene Milán en su vida diaria, en su vida cotidiana, su comida, su cultura, sus costumbres. Eso buscan meterlo en estos frascos. En el caso de esta fragancia, como te decía, vas a tener un cuero, pero tú inmediatamente te vas a imaginar Italia, costumbres, cultura. Un cuero elegante, sumamente elegante, refinado. Quiero que te imagines la ropa que hay en Italia, ¿no? Salvatore Ferragamo, el Menehildo Seña, súper bien los trajes, o sea, increíble, todo perfecto. Pero este cuero, además de ser elegante, va a estar complementado con notas especiadas, con notas de azafrán, que tú sabes que le da este toque especiado inmediatamente, ligeramente dulce, ligeramente picocito, y que cuando tú lo embonas con el cuero, es una verdadera locura. Por si fuera poco, tú vas a empezar a sentir también notas de clavo, una nota que es muy particular. A muchos les recuerda al dentista, pero creo que cuando está bien usada en la perfumería, y cuando funciona muy bien con el resto de las notas, hace que la fragancia explote, hace que la fragancia sea súper llamativa, que sea una bomba de perfume, y en el caso de Trussard y Behind the Curtains, lo lograron perfectamente bien. También vas a tener notas de látano, que todavía le da un toque más resinoso, y vas a tener maderas. El resultado es que cuando tú atomizas esta fragancia, vas a sentir un cuero impresionante, acompañada de una nota especiada, riquísima, dulce, como si también tuviera canela, no tiene canela, pero es como si tuviera canela, que te empieza a envolver, que te empieza a volver una segunda piel, pero proyectando de una manera durísima. Es una fragancia que le gusta a casi el 99% de las personas, porque a pesar de que tiene cuero, es un cuero muy fácil de usar, es un cuero muy bien trabajado, y muy bien complementado con las especias. Yo esta la veo perfecta para el uso diario en esta temporada de otoño-invierno, y la verdad es que lo que a mí me encanta, es que este perfume tiene una duración y una proyección bestiales. Este perfume yo me lo pongo a las 7 de la mañana, y a las 10 de la noche sigue oliendo, y sigue oliendo potentísimo. Es uno de esos perfumes que tú te pones y llenan cuartos, que proyecta y proyecta y proyecta, y la verdad es que lo mejor de todo, es que los precios en los que puedes encontrar esta línea de Tursardi son buenísimos. La relación calidad-precio es muy buena, los ingredientes que se sienten en estos perfumes son muy buenos, entonces este perfume, si tú quieres algo para uso diario en esta temporada de otoño, o inclusive si quieres algo sexy, para salir de noche con tu pareja, para salir a un bar, a un restaurante, a un dantro, una fragancia que llame la atención muy diferente a lo que está saliendo hoy en día en la perfumería, sin tener que gastar tanto, esta fragancia de Tursardi es una joya. De verdad te recomiendo muchísimo que la pruebes, como te digo, un súper perfume, las especias complementan increíblemente bien el cuero, de verdad es una locura este perfume, un imán de cumplidos, velo a probar, te lo recomiendo muchísimo, excelente relación calidad-precio, potencia, duración, todo lo que buscamos en un perfume, lo tienes aquí, sin necesidad de invertir tanto, y además ve qué bonita volvería. Como siempre te agradezco mucho que hayas visto el video, te mando un fuerte abrazo, te deseo que tengas un súper día, nos estamos viendo. Bye. Bye.